tenemos nueva celebración tenemos nuevos hidden potential para hacer unidades para farmear esas por responder en este vídeo a cubrir absolutamente todo lo que sabemos que sale hasta más o menos la mitad del mes así que vamos a estar cubiertos para ese entonces vamos a contabilizar el esa de bardock pero obviamente si la próxima semana tenemos confirmación de world tournament o mismo como tengamos la confirmación de si sigue y no leer si sale todo porque es lo que sigue en la global va a estar subiendo otra guía de hidden potential más vamos con el vídeo pero vamos a empezar con la nueva lr free to play goku green y bulma yo los llamo one piece lr porque como ven son piratas en secreto para efectivamente lo que más le renta este personaje convertido en lr es una build ofensiva y sé que les va a sonar raro pero vamos a ir full crítico si bien es la pasiva este personaje esta unidad mejor dicho tiene chance de crítico gracias a que con los más aliados tengamos la categoría dragon ball saga más crítico vamos a tener es total de 49 por ciento sinceramente este personaje todas las capacidades defensivas que tiene las tiene en el turno de art y skill fuera de eso no las tiene por lo tanto no es una unidad para llevar eventos difíciles contenido en game sino que está pensada para eventos más free to play como los eventos de la super memoria donde en esos eventos si puede brillar y esos eventos va a ser un damage dealer y como tal full crítico pese a que tenga 49 por ciento de chance de crítico en el mejor de los casos le va a rentar más porque le van a poder llevar a más de 65 por ciento de crítico total si le ponen la vida les estoy sugiriendo yo la cual es 20 de crítico y 6 de adicional siguiente persona generalista es chill el abuelo de freezer este personaje recibe su revamp del evento de strike el viernes 7 de la semana que viene para este personaje con el rival va a tener un nuevo docking awaken y un esa el cual lo deja como lo verá acá en pantalla y básicamente este personaje lo que más le renta es una build ofensiva full críticos verán este personaje es un núcle esencialmente se suba ataque y defensa por las obtenidas 30% extra si además absorbe son y el personaje ya de por sí tiene 50% de chance de crítico y 50% de chance evasión como tres otros dos aliados extra en el equipo de la categoría inhuman deets el tema que tiene este personaje como es un núcleo tirar la moneda simplemente no nos alcanza y si bien pueden armar los full adicional para ser más consistentes entre ataque y defensa yo creo que para el evento de las supermemories renta bastante más y es por eso que este personaje le renta el full crítico ya que si le ponemos 15 de crítico el personaje quedaría con 65 por ciento de chance de crítico total entre la pasiva completa y el hidden potential y serían unas chances relativamente altas incluso con esquilos lo podría estar llevando casi a 70 por ciento de poder meter críticos con sus ataques de núcleo y hacer un montón de daño el resto obviamente tradicionales y lo restante level 5 de evasión por default ya que es un personaje inciente actualmente no está disponible el evento historia de la pelea final de la saga de freezer la semana que viene va a pasar a ser un dragon ball story lo que significa que va a ser posible farmear durante todo el año al freezer segunda forma a partir de entonces es por eso que este personaje les recomiendo y les recuerdo cuáles son los orgías en potencial con él les ha hecho este personaje lo que más le renta es una vida ofensiva es un personaje aoe cuyo superataque le pega a todos los enemigos por lo tanto vamos a ir full críticos en este caso 13 de crítico y 7 adicional recuerden que esto es así porque el personaje tiene un 100 potencial exclusivo que se farmea en el propio evento finalmente luego de eones nos dieron el último dupe la última copia del team bardock lr y con esto lo podemos hacer rainbow obviamente hay misiones para farmear se lo creo que hay una copia extra inclusive a este personaje lo demás le rentan su 100 potencial con él les ha hecho el cual ya está disponible para hacer es una vida ofensiva también full crítico verán la razón realmente es que este personaje es un support y si lo quieren armar full adicionales adelante está perfecto no lo veo mal por armarlo con 15 adicional 6 de crítico y 5 evasión pero sinceramente con los stats de leer que tiene y con el superataque que va a ser un poco más violento que la contraparte las unidades free to play del equipo bardo siento que para eventos de support memories esta unidad además del support que puede dar puede aportar buen daño y no necesariamente lanzar doble super es que nos modifica tan drásticamente la defensa al punto que vamos a subir un superataque que haríamos muerto de otra manera como no tiene otra mecánica defensiva considero que en este caso este personaje se va a usar más que nada para dentro free to play y es por eso que les recomiendo 15 de crítico 6 de adicional y 5 evasión por serín pero de vuelta si lo quiere armar full adicionales está perfectamente bien igual simplemente sería un hábil support y no de daño el lunes la semana que viene tenemos el esa de babidi con daura leer unidad free to play del battlefield ahora este personaje lo que más le renta con su esa es una habil defensiva y de support verán este personaje básicamente tiene la capacidad de poder estuñar al enemigo tiene la capacidad de poder sellar superataques de bajar ataque es básicamente un debuffer y además de eso en su superataque de 12 aquí aumenta la defensa 50% por el turno lo cual lanzar doble super le mejora las capacidades defensivas pero ahora gracias a su esa en su pasiva quedó muy chetado tiene hasta 70 por ciento de chance de crítico si el enemigo tiene alguna condición aplicada encima si tiene ataque bajado la defensa bajada estuñado etcétera y también si tiene una rotación full más inbus haga tiene 70 por ciento de chance de evasión por lo tanto obviamente full adicional es lo más rentable 20 adicional el resto es un poco más debatible yo en lo personal opto por tirarle crítico más que nada por esos enemigos a los cuales no podés debuffear en cuyo caso tenemos alguna chance de meterle daño igual mientras que la evasión la vamos a tener sí o sí mientras el equipo sea más inbus haga en cambio la evasión realmente se diluye bastante más sobre todo cuando tenés una rotación full más inbus haga porque siempre tenés 70 por ciento de chance de esquivar pero de vuelta es una ni miedad si ustedes quieren ponerle 6 de evasión en vez de 6 de crítico la verdad que no lo veo mal en absoluto este personaje es más para la defensa del support quizás lo quieren jugar más para la supervivencia y por eso prefieren eso no les importa el crítico no lo veo en absolutamente nada mal lo que sí les digo lo más importante 20 adicional full adicionales para este personaje pasamos al esa que vamos a tener durante la aceleración de freezer en este caso es el esa de bardo agl transformar la superstation para este personaje con el esa se mantiene exactamente igual a como se mantenía antes es una vida ofensiva y defensiva al mismo tiempo es un stacker de defensa infinita siguiente una reducción de daño en su forma base la cual tiene una condición horrible ya los personajes locales warriors una vez que se transforman super saizan su reducción de daño es permanente aunque sea un poco más baja consistente con todos los stacks tiene super efectivos tiene críticos es bastante más sólido y realmente una vez que una vez que lo convertirse en super saiz lo que va la renta este personaje es mantener la vida que tuvo siempre 20 adicional cd crítico para el que no lo sabe y recuerden su superataque es farmeable en el evento diario de bardo que lo pueden farmear tranquilamente y formar los bardos str dárselos de comer a este bardo base hasta subir el super ataque hasta el nivel 10 por lo menos y ya después si no en el evento que no está disponible por llaves el evento lo que pueden farmear el bardo agl también se lo pueden dar de comer pero de vuelta no hay razón para esperar a eso simplemente vayan el evento diario y se lo farmean ahí empezamos con las unidades sumoniales de las dos campes de freezer el primero que vamos a ver es el nuevo tron super saizan 2 agl para este personaje lo que más le retas una vida ofensiva y defensiva al mismo tiempo en la que vamos a ir con 20 adicional y 6 de evasión escuchen bien este personaje con toda su pasiva puede tener un máximo de 70% de chance de crítico y 70% de chance de esquivar en eso nos dice claramente lo que más queremos es adicionales por lo tanto el personaje como encima aumenta 50% de ataque y la defensa por el turno vamos a ir con 20 adicional simple y llano en el restante entre lo que es crítico y evasión yo opto por la evasión porque es esto bueno básicamente porque el final de su pasiva dice que luego haber escribado el tercer ataque en batalla al partir del turno siguiente el personaje empieza el turno con 150 extra de ataque y de defensa y esto es súper importante porque son stats crudos que consigue a comienzo de turno y que le consiguen obviamente tanquear cuando no puede esquivar pegar incluso mucho más entonces por eso me parece un poquito más importante elevación para poder tener esa parte de su pasiva cuanto antes realmente la diferencia es muy baja de tener 6 de evasión a no tenerlo porque literal ya tiene 70 por ciento por pasiva pero en definitiva creo que es más importante eso antes que tener un poquito más de chance de crítico que también es extremadamente baja porque también tenés un montón de crítico por pasiva entonces recapitulando lo más rentable para este personaje 20 adicional 6 de evasión siguiente personaje es tarles en este caso darle físico lo que más le renta sigue siendo la vil ofensiva y defensiva de siempre la cual es con 20 adicional y 6 de crítico ya que este personaje con cada superataque lanzado aumenta su defensa hasta un máximo y además ya tiene súper efectivos en su pasiva sin mencionar que gana reducción de daño es un personaje bastante completito y lanzando superataques también se cura vida lo cual nunca está de más lo que yo les recomiendo 20 adicional 6 de crítico y en este caso recuerden que su superataque es farmeable pueden venir el evento de historia del árbol del poder y farmear el superataque ahí es un proceso un poco tedioso pero bueno puede ahorrarse un par del derkais en cuanto a killers yo les recomiendo que para este personaje se enfoquen en ponerle los de bronce de defensa plata y oro más adicionales en el caso de bardo que este personaje también vil ofensiva y defensiva este personaje lo que tiene es que con tres orbes rainbow ya tiene críticos garantizados por lo tanto críticos no necesita pero lamentablemente como este ya tiene crítico por default así que es por eso que tiene ahí level 5 de crítico le vamos a ponerle el 15 adicional y el resto le del 6 de evasión recuerdan se llama bardo que es un bardo cuase así que le pueden formar el superataque en el evento diario siguiente personaje pico y gohan en este caso lo que más les renta es vil ofensiva y defensiva la misma que vimos a comienzo de marzo cuando salieron en la global les renta 15 adicional 11 de crítico el crítico restante realmente es porque una vez que hacen el rival aquí de ojan que de ojal es un personaje que la primera aparición te mete críticos pero ya de ahí en adelante va a empezar a pegar solo super efectivos y ya tiene chance evasión por pasiva el primer turno por rival tiene 100% evasión luego baja 50% y por lo tanto yo considero que en el daño puede aportar bastante más si ustedes deciden ponerle 6 de evasión de vuelta no lo veo mal lo más importante de este personaje es ponerle full adicionales pero el resto yo considero que críticos mejor ustedes se le quieren poner evasión allá ustedes está perfectamente bien en cuanto a lo que son esquilos para este personaje defensa y adicionales en lot de bronce las recomiendo defensa plata y oro adicionales a lo sumo adicionales combinados con críticos o con evasión nueva unidad de banner en este caso de odoria y adoria lo que más le renta es una bien defensiva y de support este personaje es un support esencialmente está para estar como el tanque slot 1 del nuevo freezer más que nada le da 50 por ciento ataque y defensa y también gana críticos en su pasiva ahora tengan en cuenta que este personaje no hace mucho daño realmente así que lanzar doble super le mejora sus capacidades defensivas por super y yo considero que con los stats más bajos y sobre todo cuando tienen bajo en dupes y demás ponerle un poco más de evasión le va a terminar rentando porque a veces les conviene esquivar un ataque antes que tanquearlo por más guardias que tengan es por eso que yo les recomiendo 15 adicional y 11 evasión pero si lo quieren dejar con tan solo 5 evasión y meterla en serie crítico no lo veo mal aunque de vuelta ya gana críticos por pasivo hasta 30% lo cual está bastante sólido y lo más importante acá son los adicionales en cuanto a lo que son esquilos recomiendo que en bronce le pongan defensa plata y oro puede ser combinados de adicional con evasión o combinado de adicional con crítico pero adicional al taco y finalmente llegamos al protagonista de junio freezer primera forma de campes este personaje es su mejor higiene potencial es ofensiva y defensiva la build en este caso con 20 adicional y 6 de evasión porque voy a decir lo que es bastante obvio pero este tipo tiene literalmente 70 por ciento de chance de crítico por pasiva en un equipo full terrifying conquerors e incluso si no es full terrifying conqueror supongamos que no le ponen todos los personajes van a tener cuántos 50 40 sigue siendo mejor ponerle full adicionales además y en algún caso extremo se enfrenta a un low glass water van a hacerlo bolsa le van a meter críticos asegurados así que sinceramente ponerle críticos es ridículo simplemente leer la pasiva pero bueno básicamente lo que más grande este personaje 20 adicional porque de vuelta va a ser un montón de daño va a lanzar múltiples superataques esta que ataque infinito y yo el resto antes que ponérselo en crítico y que se diluya en la pasiva que ya tiene un montón de crítico prefiero ponerle evasión tener una mecánica defensiva que el personaje no tiene y que por lo menos tenga alguna chance de supervivencia en un caso milagroso de que nos tengamos que tener un superataque que no podemos y quizás se active 6 de esquivar y termine sobreviviendo recuerden que freezer primera forma así que el superataque es perfectamente farmeable pueden ir al prime battle donde se farmea el freezer primera forma leer y farmearlo ahí y dárselo comer a este personaje y se ahorran los sender kites ahora en cuanto a lo que son es killers yo recomiendo de que el slot de bronce lo enfoque en el daño yo haría eso es lo de bronce daño puro porque es una mayor es uno de los más adicionales y de vuelta si pueden conseguir uno combinado de adicionales con daño o adicionales con evasión muchísimo mejor pero eso va a ser todo por el vídeo y la semana que viene seguramente tengamos más novedades con la aceleración de freezer mientras tanto nos preparamos porque se acerca el noveno aniversario ya ver